ganancias y pérdidas el estado de ganancias y pérdidas también conocido como estado de resultados es el segundo en importancia de todos los estados financieros pues en este se reflejan los saldos de las cuentas de ingresos y gastos de las operaciones realizadas en un determinado periodo de tiempo muestra con detalle que se obtuvo utilidad o pérdida que un ejercicio contable la metodología se basa en la siguiente igualdad ingresos menos gastos igual utilidad o pérdida neta de este ejercicio una vez obtenida la utilidad o pérdida del ejercicio contable la información pasa a ser parte del balance general y las cuentas de ingresos y gastos quedan en cero nuevamente